Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 9 mejores juegos de Ben 10 para Android. Te invito a visitar mi sitio web en donde vas a encontrar juegos gratuitos para Android. www.yulberpro.com No te vayas sin llegar al final de este video que los afortunados que comentaron el video anterior serán saludados. Si tu quieres ser saludado en el próximo video deja tu comentario ahora mismo o sin más preámbulos suscríbete y vamos con el video. Ben 10 Heroes Ben 10 Heroes es un juego de acción y aventuras basado en la serie de animación Ben 10, gracias al cual podremos luchar contra villanos como Bill Gatz, Hex, Doctor Animo o Zombozo. Lo haremos bajo una estética similar a la que nos encontramos en la ficción televisiva y con una mecánica que incorpora elementos de Match 3. Ben 10 Héroe de Omnitrix Ben 10 Omnitrix Hero Es un desafiante juego de aventuras en el que tendremos que dominar a los aliens de Ben 10 para poder vencer a los robots. En un primer momento tendremos que elegir entre Hit Blast, XLR8 o Choc Rock. A continuación nos encontraremos en un escenario en el que habrá que enfrentarse a una gran variedad de villanos para vencerlos y avanzar correctamente en el juego. Tendremos que adaptarnos y dominar la mecánica de Ben 10 Héroe de Omnitrix. Ben 10 Velocidad Total Este increíble juego tiene muchas características interesantes Como que puedes usar el poder de 10 alienígenas para vencer a los enemigos Cada alienígena tiene diferentes super habilidades Los efectos visuales de este juego son bastante buenos Lo que brinda una vista realista y los gráficos son de alta calidad Los sonidos y la música de fondo también son buenos Lo que hace que este juego sea más agradable Super Ben Pegajoso Super Ben Pegajoso es un entretenido juego arcade en el que tendrás que ayudar al personaje 4 brazos a escalar diferentes bloques a la par que recoges las recompensas En este juego tu principal enemigo será un viscoso, un slime que va creciendo desde la parte inferior de la pantalla Debido a ello tendrás que estar muy atento para ir ascendiendo rápido por los bloques antes de que este material te atrape Omnitrix Simulator 3D La app como su propio nombre indica es un simulador de este aparato y cuenta con una colección de alienígenas como los que aparecen en la serie de televisión no podremos ponerlo en nuestra muñeca y mucho menos transformarnos en ellos pero sí saber cómo son y escuchar los sonidos también permite elegir entre distintos diseños y elegir la calidad de la imagen del alienígena Ben 10 Evolución Alienígena Es un juego de aventuras en el que tendremos que ayudar al conocido personaje Ben 10 a recorrer cada escenario mientras supera todos los obstáculos y para eso tendremos que vencer a todos los enemigos antes de que reine el peligro Cartoon Network Fiesta Veloz No es un juego directamente de Ben 10 pero sí que incluye el personaje Es un desafiante juego de plataformas con evidentes tintes arcade en el que podremos controlar a una gran cantidad de personajes todos ellos pertenecientes al universo de Cartoon Network Las mecánicas de este juego no podrían ser más sencillas A lo largo de las partidas solamente utilizaremos tres botones los de desplazarnos hacia la izquierda o hacia la derecha y el de realizar un barrido de poder con el cual podremos destruir cualquier obstáculo y aniquilar a nuestros enemigos Ben 10 Genio de la Familia Afina tus habilidades jugando una serie de minijuegos son nueve en total cada uno con tres niveles de dificultad Juega como uno de los 15 personajes de Ben 10 y elige entre cinco tableros diferentes Utiliza los bonos y atajos para estar un paso adelante y descubre quién es el genio de tu familia Copa Toon 2021 Otro juego que no es directamente de Ben 10 pero que también incluye al personaje Es un juego de fútbol 3 contra 3 en el que podremos controlar algunos de los personajes más populares de Cartoon Network incluyendo a Finn, Jade, Gumball entre ellos como ya mencioné Ben 10 y las chicas super poderosas entre muchos otros tan solo podremos jugar a la fase final de un mundial pero podremos elegir entre montones de países diferentes y además podremos combinar a nuestros jugadores como nosotros queramos Y bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Ahora sí vamos con los afortunados que comentaron el video anterior Saluditos para NoobXD Saluditos para Jason Ramos Saluditos para Janiel Martínez Saluditos para Kurama Y por ahora pues son todo Si tú quieres un saludito nada más comenta Te invito a seguirme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video Y también te invito a que te suscribas a MeliCatBlog El enlace te lo voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado de este video Sin más que agregar se despide Yulber Pro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias